Y aquí estamos para, a la distancia, recordar y homenajear a nuestro pago que no es que nos dio una patadita y nos corrió, sino nos dijo vayan por allá y júntense con hermanos del país y del mundo como hoy estamos con los amigos del Centro Gallego porque Santiago Apóstol nos une Gracias por estar y a todos los río gallegos ¿Qué les podemos ofrendar? Unas chacareras, así que las parejitas vayan asomando al patio porque este mensaje musiquero llega de corazón y vamos, chango, chacareras, siempre ¡Chacareras! Yo mismo te besas, te hago Te vio los hermanos, vale Me contesta, chacareras, el tiempo me cae Celebramos hoy dos fiestas en conjunto Las dos unidas por la figura de Santiago Apóstol Por eso el Centro Gallego está celebrando su día por el 25 de Julio Celebrando a Santiago de Pispostela Y la comunidad de los hermanos santiagueños Celebrando a la Madre de Ciudades La Fundación de la Ciudad de Santiago del Estero También que tiene como patrono a Santiago Apóstol Compartiendo con ellos con alegría Siendo parte de esta iglesia que tiene tan diversos orígenes Que tiene tantas raíces distintas Pero que sin embargo es una gran familia Con un lugar para todos Así que como obispo me siento muy contento De poder estar hoy en el izamiento con ellos Acompañando tanto al Centro Gallego Como a los hermanos santiagueños En esta hermosa fiesta que estamos viviendo todos Dios los bendiga a todos ¡Vámonos! 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 Bailando en la Tascarera Con esta banda viejita Me estoy matando como el reto en esta loca frecita Otro viejo en mi pianita Bailando bandarajas En el cabal espacito Me quiero pisar Y ese huevo de maté